Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mira, es que tengo un problema en casa, a ver si puedes venir. Vale, ahora vengo, dame tu dirección. Mira, te la mando por WhatsApp, ¿vale? La ubicación. Vale, Andiago. Bueno, este de estar en el lado, voy a casa descansar un poco. Gracias.